Hola a todos soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo el análisis de Dino Volador Próximo monstruo que saldrá por cruce en Monster Legends Recuerdo que es la combinación entre Plymouth y Gansterosaurus Y que la verdad que no está nada nada mal, me parece bastante bueno el monstruo Lo vamos a comparar con Petroloa y con Laomu en este análisis Ya que bueno, son otros dos monstruos de plantas que me parecen similares a Dino Volador En el caso de Laomu porque es un monstruo de efectos y Dino Volador creo que puede ser un buen monstruo de efectos Y en el caso de Petroloa, porque además de que es un monstruo que también estuvo por cruce hace poco Es atacante de planta, igual que también lo podría ser Dino Volador Entonces no sé, me ha molado bastante este monstruo, vamos a ir viéndolo Y es el que he elegido para hacer el primer análisis de los cuatro monstruos que voy a hacer estos días y tal Porque bueno, ahí ahora mismo, en la wiki hay ahora mismo ataques de Dino Volador, de Iron Doleor, de Polaris Sea, de Sub Sam y de Enipias Vale, son cinco monstruos, lo que pasa que Sub Sam, el que se parece a Bob Esponja, al final resulta que ha sido épico No es legendario eléctrico, por lo tanto, no haré su análisis porque son entonces ya muchos análisis Realmente no tengo nada que decir de Sub Sam, porque no sé, no entiendo de épicos La verdad, no estoy muy familiarizado con las estadísticas de los épicos Viéndolo así a primera vista no sabría deciros si es bueno o es malo Simplemente si queréis lo usáis y si no, pues que se quede en el almacén Yo realmente, seguramente, solo lo eclosione para tenerlo para cruces y cosas así O sea, es lo único, me parece que va a ser uno de los ingredientes más adelante en el cruce de Dino Volador O sea, para la parte de Casterosaurus, si no recuerdo mal Pero quitando eso, no voy a tocar a Sub Sam ni a ningún épico de eventos a no ser que sea un Opiusus ni con un palo Así que por eso, no voy a perder tiempo en hacer un análisis de ese monstruo porque hay otros tres análisis que hacer Si no me va mal el tiempo hoy, haré dos hoy y dos mañana, ¿vale? Y si no, pues uno y tres mañana Porque hoy tenía yo muy poco tiempo, también por eso no he empezado la serie con Makoto Que la gente mismo, la serie con Makoto, la serie con Makoto Y tranquilos, que la voy a hacer, lo que pasa es que yo ayer no tuve tiempo y hoy tampoco Porque me voy a ir a Sevilla a vivir y he estado viendo el piso, he ido hasta allí de viaje Bueno, de viaje, tampoco tardo como dos horas en coche, ¿no? Pero coño, es tiempo y tengo que estar allí mirando el piso, firmando, no sé qué Total, que se tarda bastante, entonces he perdido casi todo el día Creo que lo comprenderéis, entonces si hoy no subo los vídeos que tenía pensado subir, es por eso Pero bueno, vamos con el análisis El dinobolador, como he dicho, puede utilizarse tanto de atacante como de monstruos de efecto Vamos a intentar analizarlo bien y ver de cuál de las dos maneras se aprovecha más este monstruo Y bueno, como vemos sus estadísticas en cuanto a fuerza está bastante bien para ser atacante Y en cuanto a monstruos de efectos, ahí ya no tanto Porque vale, la tiene alta la velocidad, pero no supera los 3500 de velocidad Entonces, con respecto a otros monstruos de efectos, quizás sea un poquito más lento Pero bueno, poderse puede utilizar Varuna también es un monstruo lento y yo lo utilizo Hay gente que dice que es una mierda y sí, la verdad que no es tampoco gran cosa Pero como yo no tengo otra cosa de agua, pues utilizo eso Entonces, esto va a pasar como con Varuna Si tienes un dinobolador y no tienes ningún monstruo de planta, utilízalo con monstruos de efectos Yo en mi caso no creo, porque tengo al Aomu al 120 Entonces va a tener mucha más velocidad el Aomu que dinobolador Pero a la hora de parar enemigos al mismo nivel Yo creo que este monstruo va a ser mejor monstruo de efectos que el Aomu Luego, la inmunidad es inmunidad al noqueo Una inmunidad que me parece bastante buena Y no me disgusta para nada Evidentemente un endurecimiento como siempre me parece mejor Pero bueno, se queda... me gusta, me gusta el tema de la inmunidad al noqueo Y luego vamos a pasar con los ataques, voy a mover esto ya Y bueno, empezamos con el ataque especial El ataque especial es simplemente daño 75 de daño a todos los enemigos Por lo cual, si lo haces de monstruo atacante En este caso el especial se aprovecha Si le pones runas de velocidad para utilizarlo de monstruo de efectos El especial no lo vas a aprovechar Porque no tiene ni efectos negativos, ni tiene positivos, ni tiene nada Simplemente hace daño Así que lo suyo sería ponerlo de atacante Pero ahora vamos a ver como también sirve de monstruo de efectos Luego tenemos en el grupo de categoría 1 Ataques que poco hacen 50% de noqueo, 50% de confundir Y un ataque que te cura a ti mismo 30% Pasamos porque son ataques bastante malos En ataques de categoría 2 tenemos Monster Slam Aquí ya tenemos un ataque que no serviría como monstruo de efectos Tiene 50 de daño Y un noqueo individual Por lo tanto, si queremos pagar a un enemigo No sirve El daño de este ataque no es muy elevado Porque los ataques individuales suelen tener En torno a 60, 65 o 70 de daño Y este tiene 50, hay atacantes con 50 de daño individuales Incluso si tienen un noqueo normalmente son flojitos para compensarlo Pero bueno, que sepáis que este ataque quita poquito Pero bueno, está muy bien porque tiene un noqueo a un enemigo Luego tenemos ataque que se hace a sí mismo Que tiene damage boost más curación de un 25% Es un ataque que siempre que sea atacante al monstruo A mí me gusta aprenderle Lo que pasa que me gusta que se combine el damage boost Con la precisión aumentada Como ya sabéis, me gustan mucho esos dos efectos Porque así quitas más en el siguiente turno Y además no te llevas la sorpresa de que falle De esta forma, bueno, si estás un poquito dañado te cura Pero la verdad que no lo veo buen ataque Porque no lo podrías aprovechar bien en el primer turno Es un damage boost y no un doble daño Y la curación no te sirve de nada si estás a full de vida Y encima también tiene dos turnos de cooldown Que oye, para el ataque que es me parece demasiado Así que este ataque a mí, por ejemplo, no me convence demasiado Aparte, no tiene ninguna utilidad Si lo utilizáis con runas de velocidad Luego, Monster Assault Es un ataque a un enemigo Este sí que tiene ya más daño Como veis, es un individual de 65 Pero en vez de tener noqueo, tiene confusión Por lo tanto, el efecto negativo es peor Pero bueno, si lo utilizáis de atacante Este ataque, pues, os va a servir para quitar más vida Y por cierto, simple detalle De comentar que tiene ataques de magia Y tiene ataques de planta por el hecho de que Como es un monstruo de cruce Al igual que los anteriores que han sacado por cruce Tiene ataques de los elementos de sus padres Es decir, tiene ataques de planta por Plymouth Y ataques de magia por Gansterosaurus ¿Vale? Que lo sepáis por si a alguno le llama la atención Que a PC, que es un legendario de planta Tiene ataques de esos dos elementos Entonces, pasamos ya a los ataques de categoría 3 Que aquí es donde viene la chicha Aquí es donde viene la cosa buena Y tenemos Monster Suplex Ataque de múltiples enemigos 35 de daño con stuns O sea, me parece muy bueno este ataque No es de los mejores del juego Pero coño, tienes un stun grupal En un monstruo de planta Que ya es raro, ¿no? Los monstruos de planta suelen ser mierdones Y, oye, el daño tampoco está mal 35 de daño Podría ser peor Podrían haberlo puesto de 30 Pero bueno, si fuera 45 de daño con stuns Ya ahí ¡Oh! Que gustazo de monstruo Pero no, a tanto no llega Luego tenemos Planche Splash Que este ataque sí que tiene 45 de daño O sea, que no está nada mal Y confunde a todos los enemigos Y luego tenemos la Voladora Especial Que voy a bajar un poquito Que este es otro ataque Así mismo que ella sí que me convence un poquito más Pero tampoco del todo Que tiene doble daño Inmunidad al congelar Que te lo das a ti mismo Y tienes tres turnos de cooldown En vez de dos que tenía el anterior Este ataque me convence más Porque a pesar que no tiene la curación Es un daño doble Es decir, de un más 100% Porque el otro es de un más 50% Te aumenta el daño solamente Si quitas 20.000 Vas a pasar a quitar 30.000 Pero si usas este Si quitas 20.000 Vas a pasar a quitar 40.000 El doble ¿Vale? Que alguna gente todavía No ha pillado eso del doble daño O potenciado de daño ¿Vale? Que son cosas distintas Entonces, bueno Este ataque sí que me gusta más Pero lo dicho de antes Si tuviese precisión Mucho mejor Así que me queda todavía la duda De si se lo aprendería o no Yo incluso diría que no Entonces Así por terminar Vamos a decir que Dos sets de ataques Le pondría yo a Dino Volador Por si acaso Tardo mucho en subir el review Que es algo típico en mí Que este vídeo os sirva Para cuando consigáis el monstruo Que sepáis que ataques ponerle Vamos ahora al primer caso Que sería utilizarlo de atacante Atacante sería Ponerle dos runas de fuerza Y una de velocidad Recomiendo eso A la gente que no tenga Atacantes de planta O que no tenga atacantes en general Le puede venir este monstruo Bastante bien Ya que su velocidad No es muy baja Va a atacar rapidillo Y aparte va a quitar bastante Porque la fuerza La verdad que le va bien Entonces Si le ponéis esas runas Dos de fuerza y una de velocidad Recomiendo De ataque Principal Plancha Splash Tiene que ir Porque es un grupal de 45 Y necesitáis un grupal fuerte En un atacante ¿Vale? Es necesario Ese primer ataque Segundo ataque Monster suplex Grupal de noqueo ¿Por qué? Porque aunque quita menos El daño de 35 en un grupal No está nada mal Porque el daño que hace en total Es mucho mayor Que el de un individual ¿Vale? Si sumamos 35 más 35 más 35 Quita bastante más daño Es 105 en total El daño Evidentemente Es repartido entre los tres monstruos Pero bueno Podríamos utilizar Monster suplex De primer turno Noqueamos a los tres Y nos sale perfecto Y luego utilizamos Plancha Splash Y seguramente Matemos a los tres enemigos Porque estamos también Haciendo daño Con los otros dos monstruos Entonces pues por eso Estos dos grupales Si o si Si lo hacéis de atacante Tienen que ir ¿Vale? Y luego pasaríamos A ataques de categoría 2 Yo creo que Monster Slam También tiene que ir ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un ataque Que quita poco Pero coño Noqueas Y en muchos casos Y en muchos casos Cuando a lo mejor Solo quede un monstruo vivo Da igual la fuerza que tenga Que si te estás enfrentando A un monstruo Con mucha vida Te va a venir bien Tener un noqueo Porque así lo noqueas Y lo matas en el siguiente turno O incluso a lo mejor Lo matas con este golpe Y ya está Pero bueno Viene muy bien El tener un noqueo Y ya por último Yo le aprendería Monster Salt Y realmente Si lo ponéis con runas de velocidad Le aprendería los mismos ataques ¿Vale? Es mi opinión ¿Por qué este ataque Ya por último? Bueno Es el individual más fuerte Que tiene Y en caso de que queramos Matar a un enemigo Porque es muy peligroso Claro Ejemplo sería Voltaic Queremos matarlo Voltaic Como tiene endurecimiento Si intentas noquearlo Y fallas Perdiste la pelea Si le atacas Y lo dejas a poca vida Perdiste la pelea Si lo posees Se ataca a sí mismo una vez Y después te ataca Y perdiste la pelea Es un monstruo problemático Porque necesitas matarlo De un golpe En la mayoría de casos Para que no te dé problema Eso O congelarlo Noquearlo O lo que sea Por eso Monster Slam Puede venirnos bien Y si vemos que lo matamos De un golpe Pues para no llevarnos la sorpresa De que el noqueo falle Por el efecto de endurecimiento Pues simplemente lo matamos De un golpe Porque con un grupal Seguramente no lo matemos Y con el ataque de 50 Es probable que nos quedemos A dejar O sea Lo dejemos a poca vida Pero no lo matemos Entonces Esos 4 ataques Son los que yo le dejaría No le aprendería Ni Plymouth Submission Que es el de Damage Boost Mas Heal Ni tampoco La voladora especial Que es el de Double Damage Mas Freeze Immunity Porque les tendrías que quitar Algunos de los otros ataques Que me parecen Que hacen un set Entre ellos muy buenos Y aparte Ya digo No tiene precisión Que si Que te aumentas el daño Y probablemente Te venga bien En alguna que otra situación Y si queréis hacerlo Lo hacéis Perfectamente No es mala opción Sobre todo el de doble daño Pero es que yo no le quitaría O sea Yo los dos grupales Se los dejaría sí o sí Por lo que digo De que podéis hacer Primero el grupal de noqueo Noqueáis a los 3 Los paráis Y le hacéis un poquito de daño Y luego le hacéis un poco más de daño Con el grupal de 45 Y es probable que matéis a los 3 Si tenéis runas altas Gente que tenga runas bajas Pues igual sí que le vendría bien Utilizar la voladora especial Y tenerlo ese ataque ¿Vale? Entonces ese quinto ataque Que yo os recomiendo Solamente Realmente En runas de nivel bajo Donde seguramente Con dos ataques No matéis a los enemigos ¿Qué ataque tendríais que quitar? Para que no perdáis un ataque bueno Pues yo diría que O monster slam O monster salt ¿Vale? Uno de los dos Elegid vosotros Si preferís más daño Si preferís más control Sobre vuestro adversario Según el que prefiráis Pues quitáis el contrario ¿Vale? Pero eso Realmente yo los dos grupales Se lo dejaría Y estamos hablando de un cambio Como digo En runas de nivel bajo Entonces luego En el segundo caso Que no lo he comentado Que sería Monster defectos Con 3 runas de velocidad individual Serían exactamente Los mismos ataques Y además hay sin duda alguna Porque no te merece la pena Poner un ataque Que te potencie el daño Si estás utilizando Un monstruo de efectos ¿Qué es lo que pasa? Pues que este monstruo De monstruos de efectos Pues la velocidad Como hemos visto No es de las más altas Pero coño Es un monstruo de planta Que tiene una forma De parar a los enemigos Grupal Y otra forma De pararlo individual Yo creo que con eso Es suficiente Para que te merezca la pena Ponerle runas de velocidad Yo creo Personalmente Que se aprovecha más Del atacante ¿Vale? Creo que sería una función Que la va a hacer Mucho mejor Pero Si ya tenéis a Petroloa Subido de rango También es tontería También ponerte a este de atacante Coño Utiliza los defectos Porque Petroloa sí Que no lo puedes utilizar de efectos Y utiliza Petroloa de atacante Que tiene bastante más daño De hecho mirad Vale Estos son los ataques de Petroloa ¿Vale? Simplemente mirad esto Petroloa tiene un individual De 70 Que ya es más de lo que tiene El otro ¿No? Y además con veneno Que también te va a quitar algo de vida Tiene un grupal de tipo especial Que le va a dar igual El tipo de 50 Y luego por aquí otro Ataque individual de 65 Consangrado O sea que Petroloa En cuanto a daño Va a tener más daño Que un Dino Volador Creo yo Entonces por eso digo Si tenéis ambos monstruos Yo diría que dejaseis a Petroloa de atacante Y usaseis a Dino Volador De monstruos de efectos Que me parece mejor Que el Laomu Que es otro Con el que lo quería comparar ¿Vale? En el caso del Laomu Tenéis aquí sus estadísticas Fijaros Laomu Tiene una velocidad más alta Pero nada Por 50 de velocidad Entonces claro Al mismo nivel Pues va a atacar antes Pero ¿Qué pasa? Que el Laomu Que tiene para parar enemigos Es la posesión Individual además Que no es ni siquiera grupal Y además te provoca confusión O sea Posesión más confusión Son dos efectos Que es una mierda Porque lo posees Pero lo más probable Es que falle el ataque Luego cuando se ataca a sí mismo Por lo que simplemente Lo estás parando Con Dino Volador Puedes parar a un enemigo Puedes parar también a los tres Y puedes además aprovechar Para hacer daño No sé Pero bueno Si lo estás utilizando De monstruos de efectos Realmente daño va a hacer poco Pero bueno Más que Laomu hace Entonces no sé Son monstruos En parte bastante distintos Simplemente los comparo Porque son dos monstruos De efectos de planta Y si tenéis a Laomu Al 130 Dino Volador Os va a servir de poco Pero lo digo Para la gente que tenga A Laomu al 100 Yo creo que Si consigues Dino Volador Y tiene ya Petroloa Haced lo que os digo Porque yo creo que os va a ir mejor Petroloa de atacante Dino Volador De monstruos de efectos Y Laomu Utilizadlo si queréis De su por Incluso Ponedle una de grupales Y de eso Y así podéis aprovechar Un poquito más Estos tres monstruos de planta Que me parecen De los mejores De su elemento Hay también otros monstruos Que están bien De hecho Laomu Es un monstruo Malo en realidad Yo lo considero Un monstruo malo Y alguno dirá Mis bojoputa ¿Qué estás diciendo? Hay un montón de gente Que lo usa No sé qué La gente usa Laomu Porque es apareable Porque se pueden sacar Entre comillas Muchas copias Porque realmente Es súper jodido Sacar una copia Yo he sacado hace poco Una De hecho hoy me va a eclusionar Pero saco una cada mes Pero qué pasa Que me salen gratis Porque de vez en cuando Me sale un Laomu Pues mira eso que me llevo Pero realmente es complicado O sacar un Laomu Pero qué pasa Que si lo sacas Pues mira te lo llevas gratis Entonces entre comillas Se puede tener al 130 De manera gratuita Con tiempo y paciencia Lo terminas teniendo Entonces por eso se utiliza No por otra cosa Pero realmente Yo veo mejor monstruo Aunque sea un poquito más lento El Dino Avalador Que el Laomu Porque tiene más formas De parar al enemigo Que realmente es lo que El Laomu no tiene Y lo que le hace falta Un monstruo de efecto Es verdad que el Laomu Tiene pesimismo global Pero es aleatorio Y a mí no me gusta La aleatoriedad Es una mierda Porque me salen monstruos O sea me salen efectos Que no sirven para nada Entonces si mira Si tienes un ataque Que tiene un noqueo grupal Pues eso que te llevas Sabes que si acierta Y que si no son inmunes En los enemigos Por lo menos Los vas a noquear Así que eso Aquí se queda la review De Dino Avalador Voy a subir aquí arriba Voy a poner la imagen Del gran Dino Avalador Y poco más que comentar Gente He hecho esta review La primera O este análisis Es el primero Porque me apetecía Era de los monstruos Que hay El que más me ha llamado la atención Hay otros monstruos Los de la isla Que va a salir próxima Que son un montón de pescados Me parecen en general buenos Quitando a la estrellita Que me tiene unas estadísticas de mierda Y ya veremos Por qué exactamente Pero no me parecen tampoco Monstruos que llame la atención Son monstruos que son buenos Y se quedan ahí Y ni siquiera son de los mejores O sea son monstruos que Eso son buenos Es que no tiene otro nombre No les puedo decir Que sean monstruos malos Porque no lo son Pero tampoco son los mejores Y teniendo en cuenta Que lo vamos a tener A nivel 100 No me llama demasiado la atención Dino Avalador Desde luego Se podría intentar Sacar a más de nivel 100 Porque igual que yo saqué 4 Petroloas Si tenéis los ingredientes Que son Plimax Macasterosaurus Perfectamente Podéis intentar acelerar cruces Y lo mismo Ya iremos viendo A ver con cuánto porcentaje Nos sale a la gente Dino Avalador Pero si sale frecuentemente Yo creo que nos puede salir rentable El gastar gemas E intentar sacar Pues 4 o 5 Dino Avaladores Y mira Si lo subimos al 110 O al 115 Pues eso que nos llevamos Es un monstruo Que merece la pena rankear Desde luego Por lo menos considero eso Así que nada gente Espero que os haya gustado El análisis Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós